Muy buenas a todos chicos, soy Fers y esto es un nuevo vídeo de Conan Exile Y es el segundo vídeo ya de lo que va a ser su serie, porque pienso hacer una serie de este juego La verdad es que cada vez me está gustando más Y en este vídeo os quiero enseñar algo que tiene único este juego Y es la captura de NPCs enemigos Cuando nos encontramos con gente hostil, podemos llegar a capturarla La mecánica os la voy a enseñar ahora, lo que pasa es que tengo fabricado el cordel Que es la cuerda y la porra, que son dos de los tres ítems necesarios para la captura de NPCs El problema está en que el tercero, que es la rueda del dolor, pues todavía no la tengo Tengo que farmear un rato largo y cuando lo tenga listo, pues volveré a grabar Deciros también que cuando grabe con Conan Exile, cuando esté jugando en servidores Porque ya empecé a jugar en un servidor, y esto es un servidor No grabaré con la cámara porque los FPS se van al suelo Y la calidad que puedo ofrecer es bastante inferior de la que puedo ofrecer si no está la cámara Al menos de momento, cuando lo optimicen no tendré ningún problema en poneros la cámara Pero mientras, tendrá que ser así Así que voy a cortar ahora, me voy a poner a farmear un buen rato Y después os enseño toda la mecánica y el proceso hasta que tengamos a nuestro esclavo A nuestro servicio Vale chicos, pues después de mucho farmeo De mucho farmeo, ¡farmeo como loco! Sí, vale, vamos a explicar cómo se capturan NPCs hostiles ¿Vale? Para capturar los NPCs lo primero que necesitamos es una porra Bueno, lo primero que necesitamos, perdón, es aprender la fórmula Que es atrapaesclavos Esto nos desbloqueará tanto las ataduras de fibra Que es la cuerda con la que vamos a atar al esclavo Como la porra, que es con lo que vamos a dejarlo inconsciente y no matarlo Como la pequeña rueda del dolor Que es donde vamos a poner al esclavo que hemos capturado Para que se doblegue a nuestra voluntad ¿Vale? He tardado un montón, pero he montado la rueda allí en la base En la parte de abajo Tenemos aquí la cuerda, como podéis observar La podemos ver en nuestra mano Y la porra Así que vamos a llamar la atención de un par de NPCs que hay aquí Y vamos a ver si podemos noquear alguno Y os enseño Ahí Ahí parece que nos han visto Vamos a dejar que se nos acerquen Justo he buscado un spawn en el que los NPCs no van armados Uno de ellos no va armado nunca Y Como podéis ver No pelea O sea, no te ataca Está como tonto Entonces Podemos aprovecharnos de esto Para enseñaros Como se Capturan A estos personajes Está inconsciente ¿Vale? Como llevamos la cuerda equipada Si le damos a la E Le atamos Y arrastraremos su cuerpo ¿Vale? Os pongo en tercera persona para que lo veáis más ¿Vale? Y vamos arrastrando el cuerpo Y nos lo llevamos Capturado ahí Muy bien Vamos al pollo capturado Ahí lo arrastramos por medio desierto Y lo tendríamos que llevar hasta la rueda del dolor En teoría Esto es la parte que no he visto Capturar Sí que he capturado Antes Pero no he llegado a ver Aquí está Manteneré para acceder en más opciones Cusite Fighter Vale Pero necesitan Algo ¿No? Por lo que veo Necesitan comida O algo Vale Lo podemos dejar Pero lo tenemos Ah No Ya le hemos puesto aquí Pero no tiene comida ¿No? ¿Es eso? A ver Ah mira Perfecto Le ponemos comida Y el tío se pone ahí a dar vueltas Vamos a ver si podemos capturar otro Entonces hay que echarles comida Y que estén Pues supongo que un buen rato Dándole vueltas a la A la rueda del dolor Que en la descripción pone Que fortalece el cuerpo Y debilita El espíritu Porque la idea es esa Que bueno Que se dobleguen a nuestra voluntad Entonces vamos a intentar Atraer también al segundo Que no sé dónde está Por cierto Había dos Aquí hace Hace nada Bueno Vamos a echar un ojillo A ver si es que se ha movido Cualquier cosa Ahora No sé Por este lateral También había otro Había un arquero Si mal no recuerdo A lo mejor también nos puede valer Vamos a recuperar un poco La estamina Por si estuviera Para emprender el combate Porque si no No parece que haya nadie No hay nadie más Bueno Pues esa es la mecánica Para capturar NPCs Necesitamos esos tres objetos Luego arrastramos Al NPC Con la cuerda Y nos lo llevamos Hasta nuestra rueda del dolor Y en la rueda del dolor Deberemos de tener Carne O Bueno Deberemos de tener comida Para que el tío Le esté dando vueltas Vale Y nada Supongo que tardará Pues mira Aquí la barrita Cuando la barrita esté completa Supongo que podremos Ponerlo donde nosotros Consideremos Y aquí le tenemos Al pollito Dando vueltas Eh Que os parece Jejeje Vamos a intentar Capturar otro Me hace ilusión Hombre Capturar un segundo Si podemos localizar a otro Quizá lo difícil es eso ¿No? Localizarlo Vamos a ver Por aquí Habrá más pollos Supongo Uy Hay uno bailando Break y dance Estoy por bajar Bajamos así A lo burro Bajaremos a lo burro Y no sé Intentaremos capturarlo Si que nos hemos hecho daño Si Un poco demasiado Lo burro ¿No? Es una bailarina Parece No sé si hay más Por aquí Me preocupa Que haya más Pero Uy Este si que se defiende Vale Vamos a ponernos en primera persona Coño Me ha roto el escudo Inconsciente Nos ponemos la cuerda Atamos al Al cautivo Uy Dios Atamos al cautivo No sé si nos lo vamos a poder llevar Seductres Uff Uff Que pedazo de animal Es aquello ¿No? Y nosotros Llevamos aquí Arrastrándonos Uff Hay otro ahí A ver El arquero Hay un montón De De hostiles Por aquí No sé si me iba a podermelo llevar Tan alegremente Como yo pensaba Pues está ahí Medio vigilando ¿Y si nos lo Intentamos llevar por arriba? No sé Probemos Vaya vuelta Que estamos dando Es como un hombre lobo Y si Parece que nos ha visto Pero Parece que no sabe subir Como si no supiera subir Está ahí en la puerta De ahí no pasamos Con ese pollo Claro A lo mejor Si subimos por ahí Y luego para allá Nos vamos a romper Las piernas Ah mira No nos vamos a romper Las piernas A ver si podríamos Cruzar Para acá Sin rompernos mucho No quiero enfrentarme A ese lobo hombre Vale Uff Que mal rollo ¿No? Y de aquí No pasamos Si se pirara ¿Te piras? ¿Te piras? ¿Te piras? Si te piras Hemos triunfado No, no, no No se pira No se pira Está buscando La manera de subir Y entonces Nosotros nos podríamos Ir por allí Para arriba Se está volviendo loco El lobo hombre este Tiene velocidad Tiene bastante velocidad Si nos lo pudiéramos Atraer hasta aquí Al lobo hombre Este Igual Saltando para allá Ahora que no está Va Va Venga No se No se No se No se Si nos Seguirá Si no Nos seguirá No se Si lo llevo Arrastrando La verdad es que No quiero mirar Para atrás Si Muy bien Pues parece que Tenemos un segundo Habéis visto la mecánica ¿No chicos? Dejar inconsciente A un NPC Luego Lo atamos con la cuerda Y nos lo llevamos A nuestra Rueda Del dolor A que medite Sobre a quien va a ser Su nuevo Amo y señor En este caso Pues nosotros A ver si Recuperamos un poco De stamina Y dejamos A nuestra nueva Incorporación Para la fortaleza En la rueda Del dolor Vale ¿Qué os parece chicos? Abrimos la puerta Cerramos la puerta No queda espacio En la rueda ¿Cómo? De uno en uno Tiene que ser Vale Supongo que luego Habrá algún tipo De rueda Más grande Vaya Bueno Pues nada Pues Vamos a arrastrarlo Un poco más ¿No? Vamos a esperar Un poquito A ver si El auto acaba Yo que sé Pues tiene por un rato ¿Eh? Todavía Lo intentaré Capturar Intentar capturar A los dos Intentar capturar El primero Lo voy a poner A cámara rápida Lo más seguro ¿Vale chicos? Y os evito El tiempo de espera Y el segundo A ver si lo puedo colocar A ver si mientras está En la cuerda No se nos despierta Pues se nos puede despertar No se nos despierta No se haces No, se olas No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vaya, parece que el otro se nos ha caído, se nos ha ido a soltar. Ha pasado demasiado tiempo. Así que hemos venido por otro. No hay problema, lo llevamos a otro. Un arquero, que nos va a venir genial, un arquero. Nos vendría genial para ponerlo ahí en la subida. Sería magnífico tener un arquero. Está bien, ¿no, arquero? Estás ahí cómodo. Más cómodo que vas a estar. Ya lo verás luego. Un arquero, sí. Pequeño arquero. Lo podremos colocar, pues, defendiendo el perímetro o en alguna torre que hagamos por aquí. Bueno, ya veremos. ¿Qué hacemos con él? De momento nos lo hemos traído. Arquero, campeón. A ver cómo va tu colega. Esclavo. Muy bien. Y ahí ponemos al otro, al arquero. Ya está. Entonces, lo que pasa es que este hombre, pues, pesa mucho, por lo que veo. Vale, cogemos al pollo. Vale, dropeamos, dropeamos. Madre mía. Claro, la rama nos pesa un montón. A ver si podemos tirar la mitad de las ramas. Vale, tiramos todas las ramas. ¡Jolín! Tiramos las semillas. Todavía estamos ahí, ahí, ¿eh? Tiramos ramas. Vale. Entonces, ahora, nos podemos equipar al personaje que queramos colocar. Y lo podemos poner aquí, a defender la zona. Podemos colocar aquí, por ejemplo. Entonces, les podemos dar roles. Si es un arquero, lo podemos poner a defender una torre o lo que sea. Aquí tenemos a nuestro primer guerrero. Que va a defender la puerta. Bueno, se va a quedar aquí, nivel 1. Fighter, luchador. ¡Oh! Si le damos a la E, lo recogemos. Vale, está bien saberlo. Vaya tela. A ver, luchador mío. Aquí te vamos a exponer. Te colocamos ahí. Y vas a defender esta puerta, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues nada, chicos. Ya sabéis cómo capturar a vuestros propios siervos en el Conan Exile. Si os ha gustado, un like. Si queréis compartir lo que queréis. Compartir, como siempre, iré aumentando la base poco a poco el proceso. No lo enseñaré porque es farmear y farmear y farmear y me parece bastante aburrido. Iré enseñando cosas como estas. Cómo domesticar nuestros propios alfreds. Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo y el canal, suscribiros. Y, como siempre, ¡buena cofa!